. CONTINUAMOS, CONTINUAMOS, SENSOR DE LA TARDE, BUENO. QUÉ PROBLEMA, NO SÉ, EL FIN DE SEMANA ERA TALLER, LEA. PEDRO, PEDRO, EN EL PROGRAMA ANTERIOR, NOSOTROS ESTABAMOS PLANTEANDO, TE VOY A TIRA A ESTA DIRECTA Y EN VIVO, PORQUE TENÍAMOS MUCHO SIN TRABAJANDO. YA YO TENEMOS MUCHO PROBLEMA ENCIMA, DOÑA CONSULO, TENÍAMOS MUCHO SIN TRABAJANDO. NOSOTROS ESTABAMOS PLANTEANDO. MUERTE TRABAJADORA. LLÁMEME A JOSÉ LALUZ AHÍ, A MI DIPUTADO. DOÑA GOZUELO. QUE HUBIERA DIJO QUE A VECES EL TIENE ESO ENTRE LAS PIERNAS. QUÉ? QUE A VECES TIENE TIMBALES U OTRA COSA. QUE ABUSADOR, EH. LLÁMEME A LA LUZ AHÍ, Y LO DIJO EN TERMINOS MUY DOMINICANO. ¿JOSÉ LALUZ? NO NO, EL SEÑOR HUBIERES DIJO QUE HAY UNA MAFIA PAGADA CON EL ESTADO PARA ASESINAR PERSONAS Y QUE JOSÉ LALUZ SE LO DIJO Y QUE VAMOS A VER SI EL TIENE ESO ENTRE LAS PIERNAS U OTRA COSA. QUE JOSÉ LALUZ LE DIJO ESO A EL? SI. QUE HAY UNA MAFIA EN EL GOBIERNO PARA ASESINAR A GENTE? PAGADA CON DINERO EL ESTADO VA A PAGAR LA MAFIA Y LA ESTÁN PARANDO DÍA QUIEREN NO MATABA NADIE ESA MAFIA ENGAÑÓ AL ESTADO EL DICE QUE DESDE EL 7 ELLOS SABEN DE DONDE ES QUE ESTA ESA MAFIA LA LUZ DE MI DIPUTADO TIENE TIMBALES Y USTEDES VAN A HACER BUENO, DEJEMOS ESO DICEN ELLOS QUE LO TIENE PRESO EN EL CASO PERO EN EL CASO PERO NO ENTIENDO LO QUE ESTÁS EXPLICANDO PORQUE ACUSADO DE MUERTES ALLÍ DE SICARIATO ESTÁ SOLIS VERDAD? ESTÁ SOLIS ES EL QUE ESTÁ ACUSADO ERICKSON DE LOS SANTOS SOLIS EL REGIDOR DE PEDRO BRAN QUE ESTÁ ACUSADO DE SER EL LIDER DE LOS SICARIATOS PORQUE ESTABA EN VAINA Y QUE ENTONCES VINCULAN AL SINQUEÑO CON EL EL SINQUEÑO ES QUE EL SINQUEÑO YO NO SÉ YO TODAVÍA NO ENTIENDO PORQUE ESTÁ PRESO PERO BIEN QUE VEDO QUE VEDO PERO QUE VEDO SUPUESTAMENTE ES LO QUE SUPUESTAMENTE ES LO QUE SUPUESTAMENTE ES LO QUE SUPUESTAMENTE ENTONCES QUIEN LE RECOMENDÓ A SOLIS A QUE VEDO PARA QUE FUERA EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO JUAN HUBIERES TENGO ENTENDIDO QUE FUE JUAN DICE HUBIERES QUE QUE VEDO Y EL OTRO Y EL OTRO UNA MAFIA PAGADA CON DINERO DEL ESTADO PARA ASESINAR QUE LE DIJO QUE LE DIJO Y QUE LA LUZ LE DIJO ESO A EL Y A VER SI LA LUZ TIENE LOS TIMBALES PARA REPETIRLO BIEN UNA OTRA COSA NOSOTROS ESTÁVAMOS PLANTEANDO AHORA VAMOS PARA UN TEMA TU ENTIENDES NOSOTROS ESTÁVAMOS PLANTEANDO LA RENUNCIA DE LEONEL Y DE REINALDO PARESPERO YA YA RENUNCIA YA NO 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 ESE PARTIDO PARA SALVAR EL PLD PARA SALVAR EL PLD AH PERUicate PARA SALVAR EL PLD NO 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 UNA MARCHA MORA LA DE NOSOTROS DOS TUVIERA LO QUE LE MANDON A BEL T夜 EL XX TRES ESPERANDO AHOR LOS DEGITOS ESPO EL PERO Esperando La cuadra esperando gravitó la reunión del comité político del PLD Una calavera se van a morir esperándola Le mandó, le mandó a Abel Martínez Se van a morir esperándoles el mensaje Se van a morir esperándoles Entonces hay que salvar al PLD Reynaldo y Leonel tienen que renunciar Hay que salvar al PLD Hay que salvar al PLD Y creo que salvarlo pasa o inicia Porque sus dos principales dirigentes Entreguen esos carros para alguien Con voluntad de trabajar Pero usted es el que tiene calidad 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 El PLD Yo no, no, lógicamente De ningún modo podría ser una justificación Ni una defensa Pero la verdad es Que así ha funcionado el PLD En los últimos 10 años No, en los últimos En el último año Gracias, Chao Ese partido se reunía todos los meses Ese comité político se reunía todos los meses Le gusta la Pedro Leonel ha cerrado el partido Reynaldo no pasa por ahí Eso sí es verdad No conoce los dirigentes No gestiona el nombramiento Reynaldo no hace nada Desde el 2000 o el año La fosilización Desde el 2000 o el año La fosilización Fue el anquilosamiento del PLD Comenzó hace mucho El día de extinción Vamos a cancelarlo a todos No, no, no Fuera de broma Fuera de broma Dos líderes dirigentes A los dos principales Fuera de esta broma Que Consuelo ha hecho Fuera de esta broma Que doña Consuelo No, no Yo no estoy bromeando Estamos hablando en serio Yo planteo lo siguiente Doña Consuelo Oye, pero chico El PLD tiene su propia lógica Fue modelo Y si usted dice Tiene que renunciar Leonel Fernández Presidente del PLD Del año 2001 Tiene que renunciar Reynaldo Secretario General Desde la misma fecha Ellos le dirán Pero cómo vamos a renunciar Nosotros Si hemos llevado al poder Este partido En los últimos Siete procesos electorales Ganando en primera vuelta Y de manera abrumadora Es la lógica de la política ¿Cuál es la lógica de la política? Es estar en la oposición Esa no es la lógica de la política Ni es la mística De los partidos políticos Y tú lo sabes más que yo Porque tú eres mi maestro Tú lo sabes No, espera Es que tenemos que partir El PLD de las elecciones pasadas No fue por la dirección del PLD Que no, Danilo, Pedro Danilo no es candidato El PLD tuviera ¿Tú sabías dónde? En el inodoro Y las otras anteriores Y en el 12 En el 12 había otras condiciones Y en el 4 Pero en estas últimas elecciones La ganó Danilo Danilo fue que la ganó Danilo sacó al PLD Es verdad No alimente Es verdad Es verdad En el 12 la ganaron El hoyo fiscal la ganó ¿Cuál hoyo fiscal? El hoyo fiscal la ganó ¿Cuál hoyo fiscal? ¿Perdón, perdón ¿Dónde tú estabas, Cristian? ¿Cuál hoyo? No, por ejemplo yo Doscientos Doce mil millones de pesos Dice el Fondo Monetario Internacional No, digo yo No, y lo dijo Temo Y es verdad Me temo que no debemos Y es verdad Me temo que no debes Quitar al Temo Danilo Porque Danilo Era un candidático Pesado en el 12 Diablo Bueno Ganó el fondo Los fondos estos El hoyo Que dijo Dijo don Arturo Martínez Moya Admirado Arturo Martínez Moya Que el modelo económico que él había propiciado No servía Y Danilo Y Leonel fue tan malo Y tan bárbaro Perdón Que el modelo económico que él había propiciado en el PLD Para la sociedad dominicana No servía para nada Temo es bárbaro Estos son los políticos dominicanos Que se desdicen Se dicen y se desdicen Lo de Leonel Es tan duro De concebir Señores Que Leonel tuvo la cachaza Y la cara dura La cara dura De coger para Nueva York ¿Con quién tú te reuniste este fin de semana? Y casi autograbarse Y me influenciaste a Doña Consuelo Yo no estoy claro si se autograbó Una reunión de que privada En un hotel con el PLD Y tengo 45 mil millones aquí Para afaltar la capital Para que Danilo gane Para dejar una constancia De que trabajó para Danilo ¿Y no había que asfaltar al país? A mí la Lo que me queda como enseñanza Y lo pienso Que Leonel te necesitaba Dejar la constancia De que trabajó para Danilo No se asfaltó nada ¿Tú me entiendes? Ángel te asfaltó El dinero El dinero del déficit A ver 212 mil millones No, no, no Es el fiscal No, ese Ese es otro dinero, patrón Te estoy preguntando Ese es del PRD De Hipólito y su gobierno No, es este Yo te estoy diciendo Finanza Un hoyo El gobernador del Banco Central En ese momento dijo Que no le estaban dando el dinero No se lo dieron nunca Ni el PLD nunca le ha pagado Al Banco Central Del 2004 para que no le ha pagado Y el PLD Los gobiernos son que deben Y el PLD no le ha pagado No le ha pagado tampoco Danilo No se puede congelar Porque el Banco Central No, no, no No estamos dando De este semana El cuasificar es una cosa No, ahora Que tú hagas un déficit Para ganar unas elecciones De 212 mil millones Como hizo Leonel Y encima de eso Lo deje grabado Para que Danilo sepa Que no ganaste tú Danilo Te puse a ganar yo Y que cuando él terminó Y Danilo para demostrar Que él es autosuficiente Tuvo que ganar solo en el 16 Esa es la historia Pero dígame si yo estoy perdido Porque yo estoy en todo Cualquiera que estudie en el 16 El no hay un edificio El no hay un edificio Tú sabes cuál fue el ojo fiscal Tú sabes cuál fue el ojo fiscal Tú sabes cuál fue el ojo fiscal de ahora Odebrecht El mismo tema No, no sé Ay, el tema del fiscal No, no sé Espérate Espérate Que vaya a España ¿A qué? Mejor dejemos ese tema Ah, lo quiero dejar ahora No, vamos a seguirlo No, odebrecht Vamos a seguirlo Oye lo que está diciendo Cristian Corríame y perdóname Si yo me equivoco Te voy a correr ahí de seguro Se empató a Mauro Si no se puede hacer comunicación No, porque te vas a decir Se empató 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 No, pero él tenía la mano adentro Él tenía la mano adentro Él tenía la mano adentro Mira, qué linda Qué linda Esa pizarra Por eso es que se arman los pleitos Ah, no, no, no Fue seis Fue seis Fue seis Estábamos hablando del juego De Lice y Águila Van a pedir la revisión Hay que darle una revisión Pareció Pareció seis Pero como era Fue al Águila Pero como era el Águila que estaba corriendo Fue al Águila Fue al Águila Fue al Águila Le hizo bajo el tipo Yo creía Observa la repetición Mira, mira, mira Mira, chequea Chequea Mira la pierna Mira la puerta Hace rato Hace rato Que se había llegado Hace rato Sí, verdad Pero cantó bajo ese bálvaro Estaba adentro Por eso la bola llegó Por eso que se llama Y no podía bloquear No, ya no se arman tanto Porque ahora eso va a revisión Y los árbitros pueden verlo en cámara lenta Mira, mira, mira Tenía tres horas ahí Ahí fue seis Yo lo dije Hasta Consuelo Hasta yo Claro Ahí sí fue seis Yo dije que era seis Pero no sabía Pero no le quedamos Ya sacamos el tema, compañero Digo, aquí Cerraimos el tema, compañero Entonces, usted está claro Ah, usted quiere mandar ahora el tema No, no Corríeme si lo que yo entendí Que tú dijiste El hoyo fiscal El hoyo fiscal Que anunció tema El doce En el dieciséis Fue Odebrecht Según el mismo tema No, no, no sé Yo no he oído a Temo decir eso Pero tú lo que estás diciendo es Yo aquí estoy afirmando Que Danilo ganó Que Danilo ganó Por su propio esfuerzo Y por su gestión Y tú estás diciendo Que el hoyo nuevo Es la conducción de Odebrecht Sí Entonces, si es así Danilo debe renunciar De la presidencia Si él ganó Con los cuartos sucios De Odebrecht Danilo debe renunciar De la presidencia Eso fue lo que escribió Temo Danilo, ¿tú estás yendo? Temo, pues Danilo, pues Temo Debía estar preso Y a Ángel Está en la marcha verde Es verdad Por ser Porque él lo sabía Porque él lo sabía Y no lo había denunciado Entonces él es tan culpable Como Danilo De haber cogido los cuartos Ustedes no ponen el tema Yo que soy Doliente Doliente Por un silogio De esa De esa propuesta Casi indecente Que hacen los compañeros Ángel Acosta Y Consuelo del Prader Esta tarde Pero ligrando En contra del sistema De partido político De la República Dominicana Completamente No sé qué dice La constitución El partido debe cambiar La forma De dirección Y adaptarla A los nuevos tiempos Que demandan Los partidos modernos De América Latina No de aquí Porque aquí Como todos andan Desorganizados El que tiene la casa Organizada un poquito Pues es el rey Es como en la selva El que saca los colmillos Es el rey Y el que tiene los cabellos Malagos Que es el león El pecado del PRD Es que no eligen Desde hace 18 años No, que no le dan nobilidad A esa dimensión Que no eligen La autoridad Yo me hice adulto Esperando Asumir una posición Dentro del PLD Ni siquiera electiva Fuera Dentro del PLD Y ya yo tengo 45 años de edad Casi No Pero yo hago Por cambiar el modelo Al interno Y moverlo Pero que vayan No que Leónel renuncie Ni Dalí Ni Reinaldo Tampoco Que vayan A una convención No, no Ni a Doña No, porque yo siempre Vamos a ver por los métodos democráticos El tuit de Abel Matilde Me gustó El tuit de Abel Matilde me gustó El tuit de Abel La calavera Esperando Con la mano así Mira Huesuda Así en la mejilla Hay que tener cuidado Con evaluar Con evaluar Con evaluar El éxito En función De lo que pasa En un momento determinado Así estaba Baninter Antes del colapso No, no, no Quiero decirlo Porque ciertamente No va, no va Luis, retira eso Te vamos a ayudar Señores Quiero decirle Que aparentemente Todo está bien Las cosas nos están saliendo Muy bien Hasta que se produce La caída vertical Puede pasar Por eso es mi llamado Y ha pasado Es verdad Y yo puse un ejemplo Puede ser cualquiera Todas las posibilidades Se ha dado muchísimas veces En que parece que todo anda bien Yo creo que esa es la única de ellos No dije que está bien Está actuando Está actuando correctamente En función En función de Lo que debe hacer Hacer un partido político No No solamente para funcionar Ninguna organización aquí lo está haciendo Para el país Actualizarse y renovarse Claro Es el modelo Es el modelo a seguir Lo que hace el PLD Lo único que salga al PLD Es el gobierno Oye la gran contradicción Para confirmar Lo que tú estás diciendo Dividido en 10 Si no te lo vio Mire patrón Oígame Para confirmar Lo que usted está diciendo hermano Oye la gran contradicción Un partido Antes de eso Me dice Que le diga a Beli A otros Que tengan la virilidad Cuando se paran Leónel o Danilo De pararse Enfrentarlo a ellos ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen miedo? Sí No hombre no Yo creo ¿Quién se para? A Beli se para y le dicen Y se va a comer Leónel ¿Quién se va a comer Leónel? Yo no lo oído ¿Pero quién se va a comer Leónel? No lo he oído nunca No se va a comer a nadie Los que han sido contestatorios En el comité político Lo han pagado caro ¿Quién? Los que han ido en contra De la visión de Leónel y de Danilo José Tomás Carísimo lo pagó Pero caro, caro José Tomás Atelexigio Ser independiente y pensante Ahí se paga caro Lo mandaron atelexigio No es verdad No es verdad ¿Es verdad?